El productor argentino, Gustavo Yankelevich, conversaron su profundo cariño que tiene, por ejemplo, por Uruguay, las principales propuestas artísticas que produce acá, se viene Cabaret Concert y el método Moldaski. De todo eso conversó Cami con Gustavo Yankelevich. Claro, que sabéis, sabéis. Mucho. Un fenómeno. ¿Vamos a escucharlo? Lo compartimos juntos, dale. Estamos con una eminencia en este momento. Tremendo, ¿no es que? Allá arriba al señor Gustavo Yankelevich. Ya estás erradicado en Uruguay, ¿verdad? Sí, estoy erradicado acá. Bueno, la residencia la tengo allá hace más de 10 años, pero hace dos años y medio que vine a vivir aquí. Y ahora trajiste el método Moldaski. Ahora traje el método Moldaski, que es un comediante maravilloso, único, diferente a todo. Y Cabaret, un musical maravilloso. Ah, de estreno. No, hoy de estreno no lo pueden dejar de ver porque es fantástico. Habrá un poco sobre el staff, ¿cuánta gente lo conforma? Mirá, vinimos a armar, yo digo vinimos, vino nuestro equipo y nuestra gente, vinieron 40 personas para armar lo que van a ver. Arriba del escenario hay 10 personas y quedaron trabajando 15 detrás del escenario. Pero los 10 que están arriba del escenario valen por mil. Es impresionante el trabajo que se ve, ¿no? Es maravilloso y espero que te quedes a verlo. Por supuesto, hoy mismo voy a estar ahí para poder mañana contarle a todos cómo está. Dicho por alguien que lo vio desde el otro lado. En este momento que está tan fuerte también todo lo que pasa por redes sociales, ¿te parece que se complementa la televisión, las redes sociales? ¿Cómo lo vivís? Sí, todo suma. Las redes sociales son importantísimas. Nosotros tenemos un equipo en nuestra productora que es específico para redes sociales. De todas maneras, bueno, hay como todo, hay gente que se maneja muy bien con eso. Y hay otros que tratamos de llegar a estar un poco mejor. Nos sentimos más fuertes, bueno, en mi época de la tele, cuando hacía televisión. En mi época ahora, en que estoy haciendo espectáculos en vivo, teatro. Y bueno, ahora empezando a poner un poco el foco en las redes. ¿Y el futuro de la televisión? ¿Cómo te lo imaginas? El futuro de la televisión. La televisión siempre es presente y es futuro. La televisión abierta es maravillosa. No va a morir nunca para todos los agoreros que dicen la televisión abierta. Se viste que las plataformas, primero eran los cables. Los cables se comen la televisión abierta. Después las plataformas. La televisión abierta está vivita y coleando. Y se complementa las redes sociales, se potencia. Por supuesto. Y para cerrar, estás también con una faceta tuya de desarrollo de artistas. Sí. Que no te gusta llamarle manager ni representante. No, representante no. Manager sí, pero en realidad lo hice toda mi vida. Yo empecé a los 17 años siendo manager o haciendo el management de grupos de música. Y ahora estoy llevando la carrera de dos artistas que para mí son diferentes y son bárbaros. Uno es Moldaski y Lizzie Tagliani. La carrera de Lizzie también. Ya hace casi cuatro años, tres años y pico. Y Moldaski, cinco años y pico. Y la verdad que nos va muy bien. Me divierto mucho con ellos. Son increíbles los dos. Y bueno, estamos preparando cosas muy buenas a futuro con Lizzie. Un programa de televisión importante en Argentina. Y está haciendo teatro conmigo. Roberto Moldaski haciendo teatro también. Y tengo un lanzamiento de un artista que elegí para despuntar mi vicio en lo musical. Y lo voy a producir musicalmente. Lo estoy produciendo musicalmente. Y probablemente entre enero y febrero hacemos el lanzamiento. ¿Es alguien conocido o es el nacimiento de un nuevo artista? El nacimiento de un nuevo artista. Me encanta, me encanta. Así que a por ellos los que estén queriendo desarrollar una carrera musical, ya saben. Sí. Acá hay un buen manager, ¿eh? No sé si bueno, pero que le pongo todo, le pongo todo de mí. Eso es lo más importante. Un gustazo. Muchas gracias. Gracias por estar hoy y por acompañarnos siempre. Un fenómeno, Yankelevich, ¿no? Sí, tal cual. Un tipo que está despegado con una trayectoria increíble en el Río de la Plata. Ha aprobado todo. Bueno, y también Cami estuvo conversando con Ignacio Sarmiento. Él es el gerente general de Enjoy Punta del Este. La cabeza de este gran emprendimiento. Un emprendimiento, además, que realmente le ha trajo a mucha gente. Y no solamente de forma directa, sino por todo lo que se genera. El efecto dominó y pensemos simplemente con lo que es a nivel gastronómico, ¿no? Bueno, todo lo que se genera es sumamente importante. El Enjoy, además, anunció ya cuando abrió las puertas nuevamente después de un montón de meses de estar cerrados la inversión que está haciendo en contratar los chartes privados para que vengan brasileños y demás a quedarse en nuestro país, a apostar, porque el casino es muy fuerte y genera, por supuesto, lo que es el desarrollo aquí de muchas cosas. Además, habló de todo este proyecto a nivel de teatro, ¿no? De todas las propuestas de espectáculo que tiene el Enjoy, que es impresionante la carterera que tiene para este verano con artistas de primer nivel. Y también remarcó y resaltó la resiliencia que tuvieron todos los trabajadores del Enjoy para bancar tantos meses de pandemia. ¿Lo vemos? Vamos a escucharlo. Estamos con el gerente general de Enjoy Punta del Este, Ignacio Sarmiento. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a vos por venir. La verdad que, como habrás visto, caras de felicidad por todos lados, de clientes, de la familia Enjoy, de la gente que está del gobierno departamental, del gobierno nacional. La verdad que para nosotros es una alegría inmensa, después de 24 duros meses que tuvimos que enfrentar varias cosas, más allá de la pandemia, estar hoy volviendo con todo, más fuertes, anunciando alianzas, anunciando espectáculos, propuestas nuevas como esta, es una felicidad enorme. Un nuevo beach recién estrenadito, hermoso, cambiado. Totalmente. Bueno, nosotros cerramos una alianza que hace tiempo que estábamos atrás de eso, que es con la gente de Osaka. Osaka es una fusión peruana-japonesa que nació allá por Lima, pero que tiene sucursales en todas partes del mundo, en Miami, en San Pablo, en Buenos Aires, en Bogotá. La verdad que es espectacular, espectacular cuando nuestros clientes se enteraron felices de la vida, porque además son de esas regiones. Y la verdad que, nada, yo invito a que la gente venga y pruebe la propuesta, se va a sorprender realmente, va a venir Marama, va a venir Luciano Pereira, Soledad, la verdad que va a estar bueno. Va a estar bueno. En un verano movidito. Sí, esperemos que sí. A nivel de reservas viene bien. Lo que estamos visualizando es que los clientes están buscando quedarse estadías más largas. Eso es bueno para Punta del Este. Y bueno, espero que el tiempo nos acompañe, por lo que vemos ahora sí. Y bueno, dejame dar un mensaje únicamente a la gente de Enjoy, a la familia de Enjoy, que en estos 24 meses mostró una resiliencia enorme en momentos muy duros. Hoy está acá con todo, como me tiene acostumbrado. No quiero entrar en el cliché de la garra charrúa, pero la tienen, la verdad que la tienen. Y lo quiero reforzar, porque sin ellos no sería nada de esto posible. Un placer estar acompañando y poder cubrir todo lo lindo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, un lindo reconocimiento, como decía Lu, antes de presentar la nota del gerente general para los trabajadores, que en definitiva son los que peor seguramente la pasaron en todos estos meses y con esa incertidumbre verdaderamente se iban a poder seguir trabajando. ¿Y en qué condiciones? Exactamente, exactamente. Bueno, pero se viene un show también espectacular en Enjoy, porque Roberto Moldaski, que es un artista espectacular argentino él. Me encanta. Pero que ama mucho a los uruguayos. Estuvo conversando también con Cami sobre lo que es el método Moldaski. Así que vamos a escuchar lo que pasó en la noche de Enjoy Punta del Este. Estamos con Roberto Moldaski en este momento, que viene a presentar su show con varias funciones. ¿Cómo te trata, Punta del Este? Siempre, bien. ¿Cómo haces para llevarte mal con Punta del Este? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo gastronómico. No, no, lo que me gusta es el mar. Soy un enamorado de... Puedo quedarme horas solamente mirando el mar, así que no tengo la suerte de vivir en una ciudad que tenga esa posibilidad, así que lo disfruto muchísimo. Después, Punta del Este es muy hermosa. Es una ciudad que tiene de todo y me encanta venir y lo gastronómico también. Viví en Uruguay hace mucho y vengo seguido, así que tengo la cercanía de un vecino muy querido. Me encanta venir, me encanta estar. Me gusta mucho la gente. Lo pude disfrutar, ya te digo, viviendo casi un año acá. Entonces, no es que tenga una visión solo de vacaciones. Entonces, me devuelve a muchos lugares. Uruguay en general, quizá no tanto, Punta del barrio donde yo crecí, de lugares donde más chicos de Buenos Aires, donde la gente se conoce más. Me reencuentro en esa situación acá, así que lo disfruto mucho. ¿Y qué expectativa tenés con el público? La mejor. Estoy seguro que les va a encantar el show. El show es muy divertido. Venimos de probarlo en Buenos Aires ahora dos, tres meses con el teatro lleno, con la gente muy feliz. O sea, tenemos, digamos, es como que se une todo para que esté todo muy bien. Vos subís videos de humor a las redes sociales, pero bien distinto es el trabajo que hay detrás de preparar un guión para el teatro y bien distinto es el trabajo que hay detrás de las redes sociales. ¿Sentís que se complementan las unas de las otras? Es que hoy es muy difícil prescindir de las redes sociales para promocionar tu laburo, digamos. Entonces es un instrumento que para muchos artistas se nos vuelve bastante necesario. Es muy distinto, obviamente, armar un guión de un show de una hora y pico a decir en 15 segundos algo y pegarla, ¿no? Pero bueno, las cosas se complementan. Yo soy del escenario, soy del teatro, soy de la gente, pero bueno, me adapto a lo que es esta época de vivos. ¡Qué fenómeno, eh! ¡Qué fenómeno! Varios shows de Moldaski en el show para este verano pueden ingresar además a la página y ahí ver todas las fechas disponibles que hay. Hay shows musicales también que se van a hacer en el estacionamiento con grandes propuestas, así que a fijarse en la cartelera. Aparte, si no estás quedándote mismo en Punta Verde, este es súper accesible. Vas por el día, vas y venís. ¿Hay un método? ¿Jocas? No. No, pero puede haber, ¿eh? ¿Puede haberlo? Puede haber, Coco. Vamos a evaluarlo. ¿Y el método de Chávez? ¿El método de Chávez? Está impuesto. Hasta lo relanzó y todo, mirá. Me enteré hace poco que lo relanzó. Atención.